hola hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente en este vídeo les traigo un shampoo bomba para el cabello para hacerlo crecer este shampoo nos va a ayudar a detener la caída de cabello a que nos salga cabello y sobre todo con el crecimiento del cabello primeramente les voy a decir los ingredientes lo que vamos a estar utilizando va a ser un shampoo una botella de shampoo de su preferencia este es el que yo uso pero necesariamente no tiene que ser esta marca también vamos a estar utilizando sábila o aloe vera que es este y cebolla morada lo que vamos a hacer es cortar un trozo de aloe vera y media cebolla morada ahorita van a ir viendo el procedimiento esta va a ser el pedazo de sábila que voy a estar utilizando solamente la pulpa la voy a moler en la licuadora y después lo voy a colar y va a ser media cebolla morada también la voy a moler en la licuadora con un poquitito de agua y la voy a colar aquí tengo ya molido y colado la media cebolla con un poquito de agua y aquí el aloe vera también con un poquito de agua aquí está el colador la cebolla fue lo último que molí y lo colé para que los pellejitos que que le queden a pues se queden en el colador y no nos quede en el cabello ahora lo que vamos a hacer chicas es que a su botella de shampoo del que ustedes normalmente usen le van a quitar un poquito de shampoo esta botella está llena le voy a quitar un poquito de shampoo como un cuarto un poquito menos para así poder poner estos ingredientes chicas aquí está ya mi shampoo preparado ya le agregué el aloe vera o sábila y la cebolla morada molida ahora lo que voy a hacer es refrigerarlo por siete días para que si el shampoo se concentre muy bien y no se eche a perder la cebolla y la sábila después de esos siete días lo sacamos y nos vamos a lavar nuestro cabello como normalmente lo hacemos con nuestro shampoo de sábila con cebolla morada y con esto chicas van a notar un crecimiento en su cabello súper súper largo espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en otro vídeo hasta luego chicas